¿De quién es la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual? Abran su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 5 en adelante, porque voy a estar trayendo estos dos mensajes el día de hoy, de este capítulo 12, y el domingo concluimos con esta enseñanza de esta porción de la Biblia. Capítulo 12, versículo 5, comienza diciendo el apóstol, y estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos habla, que como a hijos habla con vosotros, diciendo, subrayen ustedes aquí la palabra hijo para poder ir comprendiendo la enseñanza que vamos a disfrutar en esta noche. Y estás ya olvidados de la exhortación o de la llamada de atención o la disciplina o lo que Dios está haciendo como hijos, porque es muy importante entender que es como hijos que Dios trata con nosotros, con su iglesia, con aquellos que le sirven. Diciendo, no desmayes, o sea, cuando Dios te dice esto, hijo mío, no menosprecies o no tengas en poco el castigo del Señor, ni tampoco desmayes cuando eres de Él reprendido. ¿De quién? De nuestro Padre hacia sus hijos. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por, nuevamente, hijo, por hijo. Si sufrís el castigo, Dios, o sea, si tú aprendes a sufrir por causa de Cristo cualquier situación, Dios te está presentando o nos está presentando como hijos, porque qué hijo es a quien aquel Padre no perdona. Pero si estáis fuera del castigo, escuchen esto, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces ya no son hijos, sino que, dice la Biblia, bastardos. Por eso, vamos a, cada uno de nosotros, analizar esto y vamos a aprender, como hemos estado viendo en nuestros mensajes anteriores, de quién es la responsabilidad espiritual de nuestro crecimiento. ¿A quién le corresponde esta responsabilidad? Porque a veces nosotros pensamos que, por culpa del pastor yo no crezco, por culpa de aquel o porque aquella hermana se me atraviesa y no puedo crecer espiritualmente. Sin embargo, la Biblia nos dice que es responsabilidad individual de cada uno el desarrollo y el crecimiento espiritual. Este pasaje que estamos nosotros tratando en esta noche es un pasaje, un gran pasaje, pudiéramos decir, ilustrativo en la Biblia, aquí en la palabra de Dios, de la forma como Dios trata a sus hijos. Ya entendimos que el punto, pudiéramos decir, el mensaje está centrado en los hijos. Pero desgraciadamente muchos cristianos creen de forma equivocada que pueden vivir una vida cristiana negligente espiritualmente hablando. Sin preocuparte por discipularte, por disciplinarte, sin estudiar seriamente la Biblia, y eso es muy importante que lo entendamos, que no puede de ninguna manera estar pasando esto en nuestras vidas. Que debemos de preocuparnos por disciplinarnos, por crecer, por estudiar la Biblia, porque si no lo hacemos, entonces podemos caer en la negligencia espiritual. Y a esto tenemos también que agregarle la vida consistente en oración. Por eso comienza diciendo estas palabras, el apóstol, o estáis ya olvidados, o pudiéramos decir, acaso ya se les olvidó, o acaso ignoran ustedes como hijos de Dios, que tienen que ser disciplinados por Dios, para poder entender que las pruebas y los sufrimientos y las situaciones difíciles en la vida del cristiano vienen de Dios. Vea usted que esto tenemos que entenderlo, porque es la forma en la que Dios está tratando con nosotros. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando nos disciplina, cuando está tratando con nosotros? Él usa todo este sistema para poder educar y disciplinar a los creyentes con esas experiencias, o con esa forma de disciplina. En Proverbios 3, 11 y 12, dice, fíjense ustedes cómo comienza diciendo el proverbista, aquí podemos, nosotros pudiéramos decir que aquí podemos reafirmar lo que realmente la Biblia habla acerca de sus hijos y de la relación que Él tiene con nosotros. No dice Shakespeare, ¿quién? Hijo mío. Por supuesto que está hablándole a los hijos. El castigo del Señor, ni tampoco te fatigues de su corrección, porque al que Él ama, castiga, como el Padre, también a su Hijo, porque lo disciplina, porque lo quiere, porque lo ama. De esta misma forma, Dios, pudiéramos decir que utiliza una forma de disciplina, está perfectamente diseñada por Dios para que nosotros crezcamos en el Espíritu y a través de esa forma podamos aprender a relacionarnos más profundamente con Él. Aquí el Proverbista está diciendo, hijo mío, esto es si no vives de acuerdo a la forma en que Dios ha diseñado todo esto para que tú vivas. Vamos a ver en qué consiste esta disciplina de Dios y entender cuáles son las bendiciones tan importantes, tan grandes, que a lo mejor te estás perdiendo por vivir esa clase de vida. Este trato que recibimos de Dios, tenemos que entender que es la evidencia de su amor por sus propios hijos o hablando de sus hijos naturalmente, porque está dirigido, este mensaje está dirigido exclusivamente exclusivamente para sus hijos. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo entendió de esta forma. Quiero que ustedes vean de la forma en que Pablo pudo comprender este mensaje o esta enseñanza de Dios o esta enseñanza que la Biblia contiene para que podamos nosotros aprenderlo precisamente por las experiencias que Pablo nos cuenta. En segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo comienza diciendo y porque la grandeza de las revelaciones que hablando Pablo de lo que él había experimentado, que había de alguna forma hasta, dice la Biblia, tenido un éxtasis hasta el tercer cielo, le dio la revelación del conocimiento de la divinidad de Cristo. Y Pablo comienza a decir que por causa de las revelaciones que Dios le dio, no me levanté descoberidamente, sino que me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca en gran manera. Por lo cual, dice el apóstol, tres veces le he pedido a Dios que me lo quite o que lo quite de mí, que quite esta situación que estoy pasando, este dolor, este problema, esta situación que me agobia, que me entristece. Pero, sin embargo, la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder, mi potencia, en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré en mis flaquezas, porque habite en mí, o sea, con la intención de que habite en mi vida, el poder o la potencia de Dios. Vean ustedes lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, esto me lo envió Dios para que yo aprenda a mantener la humildad en mí, para que no me enaltezca, para que no piense yo que soy el consentido de Dios, o soy la persona que Dios más ama, o la que Dios más trata conmigo, sino que dice el apóstol que esta situación se la envió Dios para que mantuviera la humildad, para que se mantuviera en mansedumbre, como sucedió también en el caso de Job. Y vemos que en estos dos casos en los que Dios trata con estos dos siervos de Dios de este tipo de sufrimiento, vemos que el sufrimiento no siempre está relacionado con el pecado. Digo esto porque muchas personas siempre están relacionando lo que le sucede a otras personas y sucede lo que le pasó a Job cuando llegaron sus amigos. Pues, ¿qué habrás hecho, Xinguenguencho? ¿Por qué estás pasando por esta situación? ¿Por qué? Porque estaban tratando de relacionar lo que estaba pasando Job con el pecado. Y no siempre debemos de relacionar el sufrimiento o la situación que estamos viviendo por el pecado. Sino que Pablo dice que esta situación que a él lo estaba de alguna forma disciplinando Dios o estaba Dios tratando con él era para que no se enorgulleciera. Pero lo que sí Dios le dijo, yo lo que sí no puedo detener, lo que no puedo dejar de concederte, lo que no puedo dejar que siga fluyendo en tu vida es la gracia. Porque la gracia es precisamente el poder que Dios nos da para poder soportar. Sin la gracia de Dios, yo creo que sería difícil pasar por situaciones difíciles en nuestra vida. O sea, su gracia es precisamente la disponibilidad constante sin importar en la situación en la que tú te estés pasando, la situación que estés viviendo es la disponibilidad constante, constante de Dios en nuestras vidas. A lo que pudiéramos decir, pudiéramos decir, a lo que nosotros pudiéramos tomar mano de ahí precisamente y entender que es precisamente a través de la gracia de Dios que recibimos el poder para poder pasar cualquier situación o cualquier prueba o cualquiera cosa que venga a nuestras vidas. Esa es la disponibilidad constante de Dios. A lo mejor, a lo mejor Dios no te concede lo que le estás pidiendo. A lo mejor Dios no te responde como tú esperabas de alguna forma, pero tiene su gracia, precisamente su gracia que no nos abandona nunca. ¿Qué más queremos? Cuanto más débil sea el instrumento humano, o sea, el hombre, más claridad resplandece en medio de la prueba porque es la gracia de Dios la que nos está ayudando a soportar. Esto no debemos de olvidarlo nunca nosotros, los hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios usa como disciplina para los cristianos o para los que le aman a Dios? Para los que han querido abandonar quizás el cristianismo, para los que han querido a lo mejor apartarse de Dios y no querer seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que Dios utiliza? ¿O qué clase de disciplina Dios utiliza para aquellos que le han dicho Señor, dame tres meses de vacaciones? Me voy a ir de reventón, me voy a ir de paseo por ahí, dame tres meses y luego después regreso para poder seguirme sirviendo. Ahora, la pregunta es ¿cuánto tiempo cree un cristiano que puede vivir sin que Dios haga algo para poder volver a regresarlo y poder regresarlo nuevamente para que pueda tener nuevamente comunión con él? Vamos a comenzar entendiendo algo muy importante y es la palabra apostasía, apóstesi del griego que significa salirse del camino o apartarse o brincarse las trancas. Eso es lo que realmente significa la palabra apostasía. Pensar que afuera hay algo mejor como lo entendemos como Cristo lo ilustró en una ocasión pensar que fuera del corral o fuera del redil pensar que hay algo mejor o algo más satisfactorio quiero decirte que eso es mentira del enemigo porque fuera del corral están los lobos para comerse las ovejas como Cristo lo ilustró cuando trató de expresar la anécdota o pudiéramos decir la ilustración del pastor y la oveja reverde que se brincó una vez el corral y fue el pastor y la trajo nuevamente al redil lo hizo por segunda vez lo hizo por tercera vez y el pastor nuevamente la trajo cargando al corral pero la cuarta vez lo que hizo el pastor fue que le quebró una pata intencionalmente para que no se anduviera brincando las trancas o sea a lo mejor pudiéramos decir es preferible como Cristo lo ilustró preferible que estuviera con una pata quebrada dentro del corral para que estuviera segura a veces pudiéramos decir que Dios recurre a este tipo de disciplinas extremas y vemos como el Señor Jesucristo lo ilustró en el capítulo 9 del libro de San Marcos quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción del libro de San Marcos capítulo 9 versículo 43 y vamos a ver lo que Jesús estaba tratando de darnos entender para que aprendamos que cuando Él tiene que recurrir a este tipo de disciplina es para salvarnos y para no dejar que nos brincamos las trancas y que nos vaya a comer el lobo versículo 43 capítulo 9 del libro de San Marcos si tu mano te escandalizare vean ustedes como comienza el Señor Jesucristo a ilustrarnos esto que es muy importante cortala verdad que mejor es entrar a la vida eterna o a la vida del reino de los cielos manco que teniendo las dos manos y que te vayas ir al infierno a perderte eternamente donde su gusano no muere y el fuego nunca se apagará será posible entonces que Dios trate de alguna forma de disciplinarnos de esta forma dice el versículo 45 si tu pie te fuere ocasión de caer cortalo que mejor es entrar que mejor es entrar a la vida cojo que teniendo los dos pies y nuevamente diciéndonos las consecuencias que tendríamos que sufrir para que nosotros entendamos eso quiere decir que Dios realmente se preocupa por nosotros y que va a utilizar cualquier situación y quizás llegar al extremo de tratar con nosotros de hasta quebrarnos una pata con tal de que no nos rinquemos las trancas que mejor es que entres cojeando al reino de los cielos pero que no te hayas salido del camino y que te hayas mantenido por la cobertura de Dios y que podamos entender que de alguna forma Dios lo único que quiere es que ustedes y yo nunca perdamos y nunca dejemos de tener una comunión profunda con Él ese es el deseo más importante de Dios aquí Cristo enfatiza pudiéramos decir en esta porción que acabamos de leer la seriedad del pecado y la necesidad de hacer algo o sea de hacer lo que sea necesario para enfrentar hacer lo que sea necesario para que te mantengas dentro del ambiente de Dios dentro del ambiente del Espíritu Santo y no te pierdas ¿sabes por qué Dios se preocupa de esta manera por nosotros de nosotros porque eres hijo de Dios o no creen ustedes eso ¿cuánto dicen yo soy hijo de Dios y si eres hijo de Dios entonces Dios te va de alguna forma a disciplinar y a lo mejor a veces va a ser un poco duro para hacerte regresar nuevamente al camino sea como sea pero si eres alguien que nunca ha recibido a Cristo pero estás en la iglesia estás en los estudios bíblicos ayunas horas pero realmente tus convicciones a lo mejor no eran firmes ni profundas te vas a apartar de Señor y la diferencia es que tú nunca vas a regresar al camino o sea que el cristiano que se aparta de Dios el que realmente ha nacido de nuevo si se aparta del camino Dios va a siempre a buscar la forma de hacerte regresar al camino de hacerte regresar a Él de alguna forma busca Dios todos los métodos Dios busca todas las formas para buscar la manera de hacerte regresar y a muchos óigame bien a muchos hasta prefiere llevárselos a casa antes de que sigas lejos de Él veamos algunos personajes en la Biblia para poder comprender mejor este mensaje así que hoy vamos a dar una introducción y el próximo domingo vamos a culminar con este mensaje para que comprendamos bien esto y para poder entenderlo vamos a ver el capítulo 13 del libro de San Juan y vamos a leer versículo 10 y versículo 11 ustedes aquí me van a seguir con mucho cuidado para poder aprender entender la importancia que tiene tomar tu responsabilidad como hijo de Dios tomar la rienda de tu vida espiritual y comenzar a hacerte responsable dicele Jesús cuando estaba lavándole los pies a los apóstoles porque Pedro le dice Señor porque no nos echamos un chapuzón mejor ya que me vas a lavar los pies pues vamos a a nadar vamos a no Cristo le enfatiza el que está lavado quien es el que está lavado el que ya es salvo el que fue perdonado el que se bautizó invocando el nombre de Jesucristo sobre su vida así como se le dijo al apóstol Pablo ahora pues porque te detienes bautízate y lava tus pecados invocando su nombre o sea el que está lavado no necesita que le laves sino solamente los pies más porque ya todo está limpio y vosotros limpios estáis pero dice aunque no todos porque sabía quien le había de entregar por eso dijo estáis limpios pero no todos o sea Cristo les habla a sus apóstoles y les dice ustedes ya son limpios y aunque ya son limpios nosotros seguimos lavando continuamente nuestros pecados por eso el lavamiento de los pies simboliza de que Dios ya me perdonó en la cruz del calvario Dios ya hizo el proceso de mi vida ya sucedió el nuevo nacimiento en mi vida pero ahora yo tengo que continuamente estar haciéndome diversos lavamientos como dice la Biblia como sucede esto que cada vez que nosotros pecamos contra Dios dice la Biblia si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo a quien le está diciendo esto a los cristianos nosotros ya somos limpios pero seguimos lavándonos todavía todavía constantemente la sangre de Jesucristo todavía nos limpia cada vez que cometemos pecado nos nos perdona Dios no para salvarnos sino para mantener la comunión con él mantener la limpieza y para que Cristo siga obrando en nuestra salvación porque el nuevo nacimiento es algo que no puede volver a repetirse en nuestra vida cuando tú naciste de nuevo pues no puedes estar naciendo cada rato y sirvo a Dios y no sirvo a Dios entro y salgo no el nuevo nacimiento es un acontecimiento que no puede repetirse en nuestra vida cristiana así que necesitamos lavamiento constante porque todavía nosotros estamos en un proceso de santificación estamos en un proceso de rectitud personal o sea o sea que Dios trata personalmente con nosotros y nos enseña nos habla nos prepara y nos está diciendo que nosotros necesitamos constantemente estarnos limpiando limpiando ahora dije una mala palabra tuve un pensamiento ahora me aventé un ranco en mi esposa y constantemente vemos que necesitamos ese tipo de lavamiento para poder mantener la comunión con Dios no para ser salvos sino para mantener nuestra comunión con Él necesitamos entender que esto es un entrenamiento personal y Dios te va a ser responsable dice la Biblia que cada uno tendrá que dar cuentas a Dios por lo que hubiere hecho por medio del cuerpo sea bueno o sea malo nadie va a dar cuentas por ti óyeme bien la responsabilidad espiritual corre por tu cuenta por tu vida personal aunque cuando Cristo dice aunque no todos porque sabía que había alguien entre ellos que todavía no había sido lavado había alguien dentro del grupo que había que había apostatado y óigame bien y sabemos naturalmente que se refiere a Judas porque dice en el versículo 8 donde estamos no hablo de todos vosotros o sea yo no estoy hablando de todos yo sé los que he elegido en otras palabras yo conozco a los que yo he elegido más para que se cumpliera la escritura para que se cumpla la escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañá y en el capítulo 17 del libro de Juan en este mismo capítulo en este mismo libro donde estamos versículo 12 capítulo 17 dice cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo oígame bien yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino solamente quien el hijo de perdición o sea el que no es su hijo ya vamos comprendiendo lo mejor el que es su hijo Dios lo disciplina el que es su hijo Dios trata con él los que son hijos de Dios entienden y comprenden cuando Dios está tratando con ellos saben que Dios de alguna forma va a tratar con ellos los va a disciplinar los va a corregir los va a preparar pero sin embargo aquí Cristo le está llamando a Judas hijo de perdición saben ustedes por qué porque nunca estuvo bajo el cuidado de Cristo por qué Juan 6 64 porque no creía en Jesús increíble Juan 6 64 porque le dijo Cristo más hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de qué de entregar o sea entre los que estaban de los entre el grupo de los que no creían quién estaba ahí Judas Iscariot porque era hijo de perdición porque no creía en Jesús y en el versículo 70 y 71 y Jesús respondió y aquí ya lo vemos como luego se dice claramente versículo 70 y Jesús le dijo no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es de quién del diablo o sea que no todos son hijos y hablaba de Judas Iscariot versículo 71 ya más claro no lo podemos entender hijo de Simón porque este es el que le había de entregar el cual era uno de los 12 y andaba con él comía con él y hasta decíamos el domingo remojó su pan en el vaso de Cristo eso simbolizaba que tenía una amistad muy importante con Jesús pero no creía en él no se relacionaba con él no tenía una claridad de lo que realmente era Cristo y que era realmente Judas Iscariote una persona que nunca creyó en Jesús por eso entendemos ahora que la responsabilidad espiritual es algo que debe de desarrollarse de forma personal y privada de quien es la responsabilidad de tu crecimiento es tuya no es del pastor porque atacan mucho a los pastores por eso que ya no me llena el pastor no pues yo no vengo a llenarlo usted tiene que venir lleno para ser instruido por la Biblia no me estoy excusando pero si sucede mucho yo estoy haciendo mi parte para que ustedes crezcan en el espíritu entonces vemos que Judas no era creyente el que no es hijo el que no es hijo lo repito para que me sigan el que no es hijo no va a regresar al camino el que no ha nacido de nuevo como Cristo le dijo a Nicodemo no puede entrar al reino de los cielos no importa que estés yendo a una iglesia lo que tienes que hacer es tienes que volver a nacer para que puedas entrar al reino de los cielos por eso entonces vemos que dentro de la apostasía hay dos clases de apóstatas y vemos que la Biblia nos enseña y nos advierte que mientras más nos acercamos a la venida de Cristo aumentará la tendencia más y más para que seamos tentados a abandonar los principios cristianos la presión del mundo sobre la iglesia sobre nuestras vidas va a aumentar porque dice Mateo 24 12 que por haberse multiplicado la maldad o sea por haberse multiplicado la presión social la presión moral la persecución en contra de la Biblia por haberse multiplicado la maldad la caridad de muchos se resfriara Jesús dijo que vendrían tiempos peligrosos dijo el apóstol Pablo en Timoteo 3 dijo que vendrían tiempos peligrosos tiempos alepos del griego que son peligrosos feroces y salvajes los tiempos de la recta final de la iglesia y se usa en los evangelios la palabra peligrosos con los endemoniados por ejemplo los espíritus y el mundo es lo que está diciendo Jesús van a aumentar su ataque contra los seres humanos ¿saben por qué van a aumentar este ataque tan fuerte? porque dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 que en la recta final viene con grande ira buscando la forma de destruir ¿saben ustedes por qué? porque dice la Biblia que sabe el enemigo sabe nuestro adversario sabe el diablo que le queda muy poquito tiempo y va a aumentar la presión sobre nosotros la presión sobre la iglesia la presión sobre el cristianismo y si no estamos nosotros preparados no estamos listos para enfrentarnos a esos espíritus feroces salvajes peligrosos pueden destruir nuestras vidas pero ya entendemos que la gracia de Dios la gracia de Dios es la que está continuamente esforzándonos para poder salir hasta la meta y poder salir victoriosos por fin en la recta final cuando venga el rapto de la iglesia el acontecimiento más cercano que le espera a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la venida de Él es lo más precioso que estamos esperando pudiéramos decir que es nuestro escape nuestro alivio nuestra esperanza así que aumentará o intensificará sus esfuerzos contra Dios y contra la humanidad en la recta final y muchos se van a apartar por ejemplo en el libro de los hechos capítulo 5 versículo 37 se habla de un líder de una secta que dice que se llevó te saca del camino un amigo una amiga los placeres las adicciones cuando cualquier cosa del mundo te jala y te aparta del camino de la verdad de la santidad de la justicia a esto se le llama apostasía o sea el que se aparta ya entendimos que significa la palabra apostasía es el que se aparta pero sin embargo hay apóstatas que nunca se convirtieron a Cristo pero que entraron a la iglesia por un tiempo y después se apartaron por eso cual es la diferencia entre el cristiano que apostató y el apóstata que se va a quedar apostatado para siempre la diferencia está en que si tú eres un cristiano y te has apartado del camino Dios de alguna forma va a buscar la forma de hacerte regresar al camino porque el que es hijo de Dios el que creyó en Jesús el que se apartó por lo que haya sido Dios lo hace regresar al camino como lo hizo con el apóstol Pedro ya entendimos cuando Cristo estaba con ellos lavándole los pies Pedro entendió claramente el mensaje de Jesús el que es salvo no necesita volver a nacer eso lo entendió el apóstol Pedro entendió también que necesitamos estar constantemente limpiándonos de nuestros pecados también lo entendió de igual forma pero al igual que Judas vemos que los dos traicionaron a Cristo y la pregunta es cuál fue la diferencia de Judas y cuál fue la diferencia de Cristo del apóstol Pedro perdón en Lucas 22 62 vemos el corazón de un hijo ya lo entendimos ya miramos lo que significa tener el corazón de hijo de Dios dice la Biblia que cuando Pedro hizo esto después de haberlo negado dice la Biblia que lloró amargamente amargamente y saben lo que significa amargamente se refiere a que lo hizo con dolor lo hizo con aflicción con sentimiento con tristeza con pena con amargura con tormento y lo hizo con sin sabor de una manera profunda el apóstol Pablo el apóstol Pedro perdón se arrepintió de lo que había hecho sin embargo cuando Dios mire esa clase de actitud cuidado Dios cambia completamente cuando Dios mira el arrepentimiento cuando Dios mira que nosotros estamos dispuestos Señor he pecado contra el cielo y contra ti como dijo el hijo pródigo que es nuestro próximo tema no soy digno de ser llamado tu hijo pero eso se lo voy a traer el domingo aquí vemos entonces algo muy importante ya les dije un adelanto verdad por eso aunque se fue lejos nunca dejó de ser hijo gloria gloria al Señor sin embargo vemos que Judas dice la Biblia ya lo comprobamos con la palabra de Dios que él no creyó que Jesús era el Mesías porque si hubiera creído que Jesucristo era el Mesías se hubiera arrepentido de su pecado y le hubiera pedido perdón a Cristo porque el que sabe quien es Jesús sabe que él es amplio en perdonar que tiene misericordia del que se humilla que tiene misericordia de aquel que le ha fallado a Dios y se vuelve a Dios con un corazón arrepentido Dios está con los brazos abiertos esperándote el momento de reencontrarse contigo aunque te hayas alejado del camino si regresas a él es porque eres hijo y no un bastard Dios está buscando esa clase de actitud entre sus hijos de que si no estás pecando a gusto es porque la gracia de Dios te está llamando es porque la gracia continua de Dios está tratando con tu vida y te está haciendo ver el error del estilo de vida que estás viviendo en otras palabras Dios te está llamando al arrepentimiento y a cambiar de rumbo y hacerte y comenzar a hacerte responsable de tu vida espiritual pero vemos entonces en la Biblia que fue y se quitó la vida en lugar de pedir perdón y en el libro de los hechos 1 16 al 19 se describe la muerte de Judas la muerte más horrible que nos pudiéramos imaginar ni se los leo porque dice la Biblia que hasta las tripas se le salieron y fue comido de gusanos quedó completamente deshecho porque porque nunca creyó aunque andaba con él aunque comía con él aunque lo conocía aunque sabía de él porque muchos saben de Jesús muchos dicen oh si él es el salvador si él es el que dio su vida él es el que derramó su sangre pero no lo conocen perdón pero ni muchos cristianos lo conocen y eso es triste no es posible que no entendamos y que no podamos comprender quién es Jesús en primera de Juan 2 19 vemos aquí algo muy interesante para poder comprender lo que estamos aprendiendo primera de Juan capítulo 2 versículo 19 donde dice el apóstol salieron de nosotros más no eran de nosotros o sea parecía que eran pero no eran realmente cuando llega el tiempo de la prueba cuando llega el tiempo de la dificultad salen corriente porque si hubieran sido de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros pero salieron oiganme bien porque salieron para que se manifestara que no todos son no todos son de Cris como lo hizo con las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes solamente cinco eran y las otras no eran Jesús dijo en el día de su venida andará en el campo uno será tomado y el otro será dejado pues que no estamos hablando de que Cristo viene a levantar a su iglesia dice así porque hay porque esta forma se manifiesta realmente quien es y quien no es el sabe separar la cizaña del trigo el sabe separar el sabe muy bien quien es y quien no es y aquí vemos que Juan está diciendo que la prueba más fuerte del cristiano verdadero es la resistencia tenemos tenemos que entender que la iglesia es una mezcla de los que son y de los que no son hay remanente en todas las iglesias de verdaderos hijos y hay otro remanente donde no son y solo el tiempo dirá verdaderamente quienes son los que permanecieron en él hasta el final o los que no permanecieron los que son salvos y se retiran pero regresan son hijos de Dios y Dios nos dio la promesa de que el que al que al que es su hijo al que lo ama lo disciplina lo castiga y si no hay disciplina de parte de Dios es porque no eres hijo de Dios y por eso muchos siguen haciendo lo que les da la gana porque no son hijos de Dios porque si fueras hijo de Dios desde cuando Dios te hubiera dado unas buenas pero como no eres hijo Dios ni se mortifica en disciplinarte y si no sientes redargullimiento es porque realmente no has entendido lo que es ser un hijo de Dios y sigues igual desde hace 2, 3, 4, 5 años precisamente es porque nunca sigues haciendo esto porque nunca has pertenecido a la familia de Dios eres como dice la Biblia bastardo y no hijo se oye feo pero les voy a decir lo que significa bastardo significa hijo ilegítimo hijo falso hijo vil hijo fuera del matrimonio y también es usada esta palabra para hacer referencia a algo que vicia de su origen o naturaleza es decir se alejó de sus características originales eso es lo que realmente significa la palabra bastardo pero ya entendimos proverbios capítulo 3 11 no deseches hijo mío hijo mío estamos hablando de los hijos de los que son verdaderos hijos de Dios no deseches el castigo de Dios ni te fatigues de su corrección porque si Dios te está redargullendo si Dios te está si no te está dejando en paz y te está constantemente recordando tu pecado es porque Él quiere tratar contigo así que el domingo vamos a entenderlo de una manera más profunda en el capítulo 16 de Lucas leanlo pónganse de pie en esta noche demos gracias a Dios ises 2 0 2 3 4 5 2 3 4